El cerebelo es una estructura del sistema nervioso central derivada del rompencéfalo, situada por detrás de la protuberancia y del bulbo, por debajo de la tienda del cerebelo, que lo separa de la cara inferior de los lóbulos occipitales. Se encuentra descansando en las fosas cerebelosas del hueso occipital. El bulbo raquidio, la protuberancia y el cerebelo derivan de la vesícula cerebral posterior o rompencéfalo. Las dos primeras estructuras están separadas del cerebelo por el cuarto ventrículo o fosa romboidea. Fisiología Termina en el control del equilibrio y la movilidad extraocular que se refleja a través del nódulo flóculo nodular. También proporciona la sinergia y la diadococinesia que se refiere a la capacidad de realizar movimientos voluntarios simultáneos o sucesivos. El cerebelo asegura la eumetría, es decir, la medida exacta de los movimientos voluntarios así como la fuerza necesaria en su ejecución. También influye sobre el tono muscular en dos formas, lo aumenta y lo suprime, aunque la primera acción es más importante. Este órgano también interviene en la presentación de las respuestas vegetativas tanto simpáticas como parasimpáticas y de la misma forma interviene en la noción de la profundidad de la visión. Embriológicamente, el cerebelo se desarrolla de la novena a la doceava semana de gestación. ¿Esto de qué manera? Por medio de la diferenciación del rombo encéfalo en tres vesículas diferentes, la protuberancia, el metencéfalo y el bulbo o miel encéfalo, de las cuales el metencéfalo será el que dará origen al cerebelo como tal. Pero, ¿de dónde surge específicamente el cerebelo? Bueno, las porciones dorsolaterales de las placas alares se curvan en sentido medial y forman los labios rúmbicos. En la porción caudal del metencéfalo, los labios rúmbicos están muy separados, pero inmediatamente por debajo del metencéfalo se acercan a la línea media. Como consecuencia de esto, los labios rúmbicos quedarán comprimidos en dirección céfalo-caudal y así se formará la llamada placa cerebelosa. En esta imagen podemos observar la placa cerebelosa y, como consecuencia de la profundización del pliegue protuberancial, la formación del vermis y los hemisferios cerebelosos. En una etapa inicial, la placa cerebelosa está compuesta por capas del neuroepitelio, del manto y marginal. Durante el desarrollo, algunas células formadas por neuroepitelio emigran hacia la superficie del cerebelo y forman la capa granulosa externa. Estas células conservan su capacidad de dividirse y forman una zona de proliferación en la superficie del cerebelo. Entonces, cronológicamente, ¿cómo sucede esto? En la décima semana, la superficie ventricular del cerebelo se va a encontrar cubierta por neuroepitelio germinal. Y ya para la doceava semana, el vermis estará bien diferenciado. Y como consecuencia de esto, también sus dos porciones laterales, o sea, los hemisferios. Poco después, existirá una cisura transversal que separará el nódulo del vermis y el flóculo lateral de los hemisferios. Desde el punto de vista filogenético, este lóbulo es la parte más primitiva del cerebelo. Configuración externa del cerebelo El cerebelo es alargado transversalmente y aplanado de superior a inferior. Mide aproximadamente 10 centímetros de ancho por 5 de alto y 6 en sentido antero-posterior. Va a presentar tres caras, una superior, otra media y una inferior. En la cara superior, se va a encontrar una prominencia alargada de anterior a posterior. Esta estructura es el vermis del cerebelo. Está señalado de color rojo. Esta cara va a ser limitada por el borde circunferencial del cerebelo, que está de color azul. Y este mismo borde va a separar a la cara superior de la media y la inferior. El borde circunferencial va a tener dos escotaduras, una anterior y otra posterior. La anterior es ancha y poco profunda y se va a encontrar con la cara posterior del mesencefalo. Es la de color rosa. Mientras que la escotadura posterior va a ser más estrecha y más profunda que la anterior. Esta es de color amarillo. Luego, en la cara inferior del cerebelo, vamos a tener una depresión antero-posterior. Esta se le va a conocer como vallécula del cerebelo y se va a encontrar sobre la línea media. En el fondo de la vallécula del cerebelo va a alcanzar a sobresalir el vermis del cerebelo, como una prominencia en esta porción que va a ir de anterior a posterior y va a corresponder con la médula oblongada. Después, vamos a tener dos surcos. Estos surcos van a separar el vermis del cerebelo de los hemisferios cerebelosos. Y esta cara, la cara inferior del cerebelo, va a corresponder con la amígdala del cerebelo. Por último, tenemos la cara anterior del cerebelo. Esta cara va a estar ocupada por una prolongación del cuarto ventrículo en forma de fondo de saco. Esta prolongación va a tener límites. En la parte superior va a ser el extremo anterior del vermis del cerebelo y el velo medular superior que también va a prolongar el vermis. Inferiormente y sobre la línea media se va a limitar por el extremo anterior del vermis del cerebelo e inferiormente y a cada lado del vermis por el velo medular inferior. A los lados se va a limitar por los pedúnculos cerebelosos. La corteza del cerebelo posee tres porciones, que se corresponden desde el punto de vista funcional con determinados núcleos centrales. La primera porción es la porción con conexiones vestibulares. Esta es denominada lóbulo flóculo nodular o arquicerebelo. La segunda porción es la que tiene conexiones provenientes de la médula espinal, formada por el lóbulo anterior y pirámide o paleocerebelo. La tercera y última porción se relaciona por medio de fibras en ambos sentidos con la corteza cerebral o lóbulo zanciforme y paramediano o el neocerebelo. El cerebelo también va a tener surcos en su superficie. Estos van a disponerse transversalmente sobre el vermis y concéntricamente en la vallécula del cerebelo. Lo que estos surcos van a hacer es dividir el cerebelo en lóbulos, lóbulillos, láminas y laminillas. El surco más importante va a ser la fisura horizontal o intercrural, está señalada de color rojo. Esta fisura va a pasar a lo largo del borde circunferencial del cerebelo y va a terminar anteriormente y a cada lado sobre el extremo posterior del flóculo. El flóculo es un lóbulillo cerebeloso, es el señalado de color verde. Luego vamos a tener a la fisura primaria, prima o preclival, se le conoce con cualquiera de esos tres nombres. Esta fisura se va a encontrar sobre la cara superior del cerebelo y va a estar compuesta por tres estructuras, la língula, el lóbulillo central y el culmen. Posteriormente a la fisura primaria se va a extender el lóbulo posterior del cerebelo, que es casi todo el cerebelo. Y sobre la cara superior, la misma fisura, la fisura primaria, va a limitar posteriormente con el declive sobre el vermis del cerebelo y el lóbulillo simple de forma lateral. Después del declive va a estar el folium y el lóbulillo semilunar superior. El lóbulillo semilunar superior y el lóbulillo simple van a estar superiores a la fisura horizontal. E inferiormente a esta fisura van a estar el túber, la pirámide y la úbula sobre el vermis del cerebelo. Por último, vamos a tener a la fisura posterolateral, que va a aislar al lóbulo flóculo nodular, que va a ser el conjunto del nódulo sobre el vermis cerebeloso y los flóculos lateralmente. Ahora, hablemos de irrigación. El cerebelo está irrigado por tres pares de arterias. Las arterias cerebelosas inferiores posteriores, las arterias cerebelosas inferiores anteriores y las arterias cerebelosas superiores. Las arterias cerebelosas inferiores posteriores, que están marcadas con una línea azul, nacen de las arterias vertebrales, rodean de anterior a posterior las caras laterales de la médula oblongada y se distribuyen en la parte posterior de la cara inferior del cerebelo. Las arterias cerebelosas inferiores anteriores, que están marcadas con una línea morada, nacen de la parte media de la arteria vacilar, se dirigen lateralmente y se ramifican sobre la cara anterior del cerebelo y también, casi siempre, en la parte anterior de su cara inferior. De esta manera, proporcionan la arteria laberíntica, que pueden nacer también directamente de la arteria vacilar. Por último, pero no menos importantes, las arterias cerebelosas superiores. Estas nacen del extremo superior de la arteria vacilar, cerca de su bifurcación, rodean la cara lateral de los pedúnculos cerebrales y se ramifican en la cara superior del cerebelo. Esta, a su vez, se encuentra marcada de color rojo en nuestra imagen. Todas estas arterias se van a juntar entre sí en la superficie del cerebelo, en el espesor de la pia madre. De esta red arterial van a partir muchas arteriolas, que se encuentran en el cerebelo perpendicularmente a su superficie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!